Trump logra la mayor recaudación de fondos fuera de Estados Unidos, 3 millones de pesos en Londres impulsan su campaña. En un evento sin precedentes para las recaudaciones de fondos republicanas fuera de Estados Unidos, la actriz australiana Holly Dallance organizó una lujosa gala en su residencia londinense que resultó en una asombrosa recaudación de 3 millones de dólares para la campaña de reelección de Donald Trump. La velada no solo marcó un hito financiero, sino que también subrayó el creciente apoyo internacional al expresidente. La gala, celebrada en una de las propiedades más exclusivas de Londres, atrajo a figuras destacadas del ámbito conservador y financiero. Entre los asistentes se encontraban Nigel Farage, líder del Partido Reformista del Reino Unido, así como otros potenciales futuros miembros del gabinete de Trump, como Richard Grenell y Scott Bassan, mencionados para los cargos de secretario de Estado y secretario del Tesoro, respectivamente. La presencia de aproximadamente 100 invitados, incluyendo banqueros, gestores de fondos de cobertura y empresarios, reflejó la amplia red de apoyo que Trump sigue teniendo fuera de las fronteras estadounidenses. Donald Trump Jr. fue uno de los oradores principales del evento. En su discurso, destacó el entusiasmo global por la campaña de su padre y expresó su gratitud por el respaldo recibido. En sus redes sociales, Trump Jr. comentó, toneladas de entusiasmo de los estadounidenses de todo el mundo para reelegir a Trump. Es hora de enviar a Bahiren a la casa de retiro a la que pertenece para que podamos hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Nigel Ferich, quien interrumpió su campaña electoral en Clacton para asistir al evento, también se dirigió a los presentes, resaltando la importancia de la relación especial entre el Reino Unido y Estados Unidos. Su presencia subrayó el respaldo internacional continuo que Trump sigue recibiendo, a pesar de no hacer comentarios adicionales sobre la gala. El ambiente de la gala estuvo impregnado de los colores republicanos, con globos rojos adornando el lago en los terrenos de la residencia de Balance. Un gaitero, interpretando Scotland the Bread, rindió homenaje a las raíces escocesas de Donald Trump, cuya madre era oriunda de la isla de Lúas. Este toque personal y patriótico resonó profundamente entre los asistentes, fortaleciendo aún más el espíritu de unidad y apoyo hacia Trump. Esta recaudación de fondos no solo subraya el apoyo continuo a Trump en su búsqueda de reelección, sino que también destaca la capacidad de movilización y el entusiasmo de sus seguidores internacionales. Según los organizadores del evento, esta podría ser la mayor recaudación de fondos republicana fuera de Estados Unidos hasta la fecha. La impresionante suma de 3 millones de dólares recaudada en una sola noche pone de manifiesto la sólida base de apoyo global con la que cuenta Trump, enviando un mensaje claro sobre la fuerza de su campaña. Este evento en Londres no solo ha marcado un hito en términos de recaudación de fondos, sino que también ha demostrado la fortaleza y la amplitud del apoyo internacional a Donald Trump. La capacidad de atraer a destacados líderes internacionales y recaudar una suma significativa fuera de Estados Unidos es un indicativo claro del impacto y la influencia continuos de Trump en la política global. Si te ha parecido interesante esta noticia y deseas mantenerte informado sobre los eventos más importantes, no olvides apoyar nuestro canal con un like y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Hasta la próxima.